Hola. Hola, Inoa. Qué bueno que viniste. Toma, la sal que me prestaste el otro día. Ah, gracias. Che, te tengo que pedir mil disculpas, ¿sabes? Ya sabemos que fue Marichu. Ah, no, no te preocupes. No, no, es que me parece muy injusto para vos, y entiendo que estés enojada, ¿sabes? Pero, ¿qué querés? Ella es mi suegra. No, 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 no pasa nada, de verdad, te entiendo. ¿En serio, me entendés? ¿Y no estás enojada? Ay, sos un cielo, gracias. No sabes el peso que me quitas de encima. ¿Has hablado con Marichu? Ah, sí, 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 pero no es fácil, ¿sabes? Te las arreglarás. Tú tienes talento, no como tu suegro, que ahí está, sin poder empezar la dichosa carta. Lo sé. Su única neurona la utiliza para comer y beber. ¿Sabes cuál es su lema? Tengo pienso, luego existo. Ay, qué ver qué ingenioso eres, ¿eh, Saulito? Es que eres más agudo que... que un ángulo agudo. ¿Lo ves? Yo tampoco tengo ingenio. Bueno, bueno, a ver, cada uno tiene lo que tiene que tener, ¿eh? Yo, pero seguro que a ti te publicaban la carta. A saber. Saul, me encantaría saber qué hubieras puesto tú. ¿Sabes qué? Me pillaste. Como duermo poco, estuve imaginándome cómo sería la carta que yo escribiría. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuéntame! ¿Para qué? Te voy a aburrir. ¡Ah! Lo genial. Nunca aburre. ¡Mmm! Bueno. La titularía... Si yo fuera alcalde. Sí. Y dice más o menos así. Sí. Estimadísimo señor alcalde. Un buen gobierno es como una buena digestión. Funciona si no se siente. Y me duele tener que decirle que su labor está resultando indigesta para los mayores de este pueblo. Y ya para terminar, me gustaría que considerara cuán cierto es que la edad nos hace más valiosos. Vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos amigos en quien confiar y viejos autores para leer. La vejez es el arte de mantener la esperanza. Evite que la nuestra se hunda en el socavón de una acera. Y recuerde, Eibar, somos todos. ¿Y eso has escrito tú sola? Sí. Ay, no, tú nos tenías engañados. Yo siempre te considero a ti, pues, como a presentarte a un campeonato de lutos, pedos... Pero tú estás para ir a un concurso de poesías, joder. Pues ya ves, ¿qué te ha parecido? Pues mira, de la mitad no me he enterado y de la otra mitad me he quedado dormido, o sea, que eso es pojonudo, vamos. ¿Sí? Pues te lo regalo. Ala, ¿lo puedes mandar al periódico? ¿Cuál? ¿Así? ¿Cómo está? No, hombre, no, no, esto hay que darle una vueltecilla, hombre, esto es por la base, pero hay que redactarlo bien para llegar al pueblo, pero de eso ya me encargo yo. Se va a cagar el argentino este. ¡Ay, a ver si es verdad! Y barra libre para todos. ¡Ay, no! ¡Ay, no, achurri! ¡Déjalo que estés haciendo que nos vamos al spa! ¿Qué? Sí, tía, que me han tocado dos entradas gratis en un refresco. ¡Ay, espera, 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 que nosotros tenemos la fiesta de la Loli! Bueno, va a ir mucha peña, por dos que no vayan, no va a pasar nada. Venga, depílate que nos vamos. ¡Ay! Ahí va, somos todos. Un buen gobierno es como una buena digestión. Funciona bien si no se siente. Y me duele decirle que su labor está resultado indingesta. Claro, esto es plana y Dios que lo traga, hombre. Ah, va, a ver cómo lo traga, espera, espera. Bueno, va, la del café, va. Ah, sí, una veinte. Gracias. ¿Tengo algo acá? ¿Eh? No, no, no. Marichu, devolve eso. ¿El qué? Mira, sabemos que estás pasando por una mala racha, ¿eh? A pesar de todo eso, nosotros confiamos en vos. Pero si querés que te ayudemos, tenés que devolver lo que agarraste. Yo no he agarrado nada. Además, no lo hagas más difícil, devuélvelo. ¿El qué? ¿Esto? Sí, sí, eso. Tranquila, ¿eh? De acá no va a salir. Será nuestro secreto. Está bien. ¿Y eso? ¿Qué es esto? Un par de monigotes, que eso es lo que sois los dos. Pero no te preocupes, ya que no se lo voy a contar a nadie. Será nuestro secreto. Arrate, hija, desde luego. ¿Pero cómo se te ha podido ocurrir? Porque me mentiste, amá. Me dijiste que el bolso era de imitación y no es cierto. ¿Por qué? Porque estaba tu padre delante, Sosa. Si se entera que me he gastado 300 euros en un capricho, le da un pampurrio. Que le estaba engañando a él y no a ti. ¡Soso! Entonces, ¿quién fue? ¿Me estás mirando a mí? No, no. Yo digo a todo que sí. ¡Joder! ¿Sí? ¿Sí? ¡Uy, coño! ¡Casos! ¿Sí? ¡Hola, Chamin! ¿Y qué haces en la redacción del periódico? Entregarla en mano, pero... ¡Mándala por e-mail como todo el mundo, hombre! ¡Que no te fías! Bueno, ¿y cuándo vas a llegar? No, coño, coño... Chamin, no me hagas esto, por favor. Oye, pues si está cerrada, métela por debajo de la puerta. ¿Sabes lo que te digo? ¡Que mejor! ¡A Dolores nunca le has caído bien! ¡Adiós! Será ingrato el tío. Me cago... Bueno, a ver, ¿cuántas iba? ¿Cuántas iba? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Hola, jefe! ¡Hola! ¿Llegáis pronto? ¿Manu y la Loli? No se ve por ahí. Llegará a las nueve, como estaba previsto. Ah, pues entonces felicitarás de nuestra parte. ¿Qué? ¡Que nos vamos al spa! Pero, pero, pero... Coño, al spa, podéis ir en cualquier otro momento. Hombre, no. Con estos tickets, no. Estos son para hoy a las ocho. Es lo que tienen los tickets de oferta, que no se pueden cambiar. No, 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 no. No me podéis hacer esto, hombre. Hijo mío, Manu. No te pongas así, si todavía quedáis mucho. Pero yo quiero... Ay, pero yo quiero, pero yo quiero, pero yo quiero. Manu, de verdad, no se puede ser tan egoísta. Hijo, a ver si pensamos un poquito en los demás. Que más me duele a mí, que me voy a quedar sin conocer el invitado sorpresa y ya me ves aguantando el tipo. ¿Qué? Joder, pero se había quedado a las siete y media. Venga, gracias a todos. Venga, dale. Ya tenemos los autógrafos. Venga, despejando la zona. Hola, Alex. Hola. Soy Manuel Olave, el padre de Dolores. Ah, sí, la chica del cumpleaños. Encantado. No tengo palabras para agradecerte el detalle. No, hombre, los amigos de Juan son mis amigos. ¿Qué quieres tomar? Un crianza. Perdona, ¿me pones un crianza? A mí no me pidas nada, que igual te doy gato por liebre, como no soy de fiar. Pero por favor, Marichu, no seas así, ya te explicamos. Y una leche me habéis explicado. ¿Qué os pasa? Nada. Bueno, ¿y tú qué quieres? Un crianza, Marichu, un crianza. Bueno, que me han dicho que tu hija está trabajando en la tele local. Sí, ahí anda, como pez en el agua. ¿Y qué es lo que hace? Audiencia. Al parecer, mucha audiencia. Ella te contará. Oye, nos ha dado la hora, ¿eh? Tenemos que salir. Yo estoy como para fiestas. Mira, mi turno ha terminado. Yo me voy a mi casita. Pero... ¿Qué os pasa? No, no, no pasa nada, ¿eh? Pásaroslo bien. Oye, que me encanta tu disco, ¿eh? Me alegro, gracias. Ama, espera. Eh, no podéis hacerme esto. Oye, una... Joder. Es que Javi me ha fallado. Ainhoa me ha fallado. Chomin me ha fallado, coño. Bueno, a mí no me mires porque me tengo que quedar acá en el bar. ¿Qué pasa? ¿Te han fallado todos? No, todos no. Qué tonterías, hermano. ¿Cuántos quedamos? Tú, yo... Bueno, pero a los demás no los necesitamos. Le va a hacer una ilusión a Dolores cuando te veas, ya verás. Claro que sí. Va a ser una noche estupenda. Sí. Perdón. El móvil. Vaya oído tienes, joder. ¿Se nota que eres músico? No, si está en vibrador. Ah. Sí. Sí, dime. Eh... ¿Pero cuándo? Es que no sé si voy a poder porque... No, me nota. Me nota. Ya. Ya, entiendo. Sí, sí, sí. Paulina, Alejandro, Amaya... Joder. Miguel, Ríos, Bosé... Está bien, está bien. Vale, de acuerdo. Ok, hasta luego. ¿Qué? ¿Todo bien? Sí, era mi mánager que nos han logrado juntar para un tema homenaje a Julio Iglesias en Miami. No me digas que se ha muerto. No, no, todavía no. Ah, menos mal. Porque no hay nadie como él que cante eso de... Y es que yo... Amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor. Algo bohemia y... Bueno, me voy pitando. Bilbao, Madrid, Miami, ya sabes. Oye, esto es Eibar, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿te vas? ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Atención a todos. Os invito a una fiesta de cumpleaños. Habrá barra libre. Buen intento. Pero hoy hay partido de champion. Tendré que ir a casa y decirle a Dolores que nadie ha querido venir a su fiesta de cumpleaños. Eso es muy egoísta. Vos vas a quedar como un rey, pero a ella la vas a hundir en la depresión. ¿Tengo otra posibilidad? Sí, pero requiere cierto sacrificio. ¿Qué? Decirle que te olvidaste de su cumpleaños. No, eso le dolerá. Le va a doler mucho más que se entere que todo el mundo lo sabía y nadie quiso ir. Está bien, me sacrificaré. Voy a quedar como un cochino delante de mi hija. En eso consiste ser padres. De chiquito, nos aman. Más tarde, nos cuestionan. Y ya cuando son adultos, hasta algunas veces nos perdonan.